En el sector Juan del Corral, la menor de 7 años desapareció el lunes al mediodía, justo a la salida de la institución educativa Tulio Ospina, donde cursa segundo grado. La niña, dicen las personas que de pronto han apreciado algo, que la niña se salió del colegio, de la portería del colegio, y que salió hacia la esquina y que un hombre se la llevó. Su familia asegura que la menor nunca salía del colegio, sino hasta que la recogieran, como es costumbre, desde hace 3 años. Es la primera vez que eso ocurriría, porque en 3 años que lleva la niña en la institución nunca se ha salido, aparte de los controles que el colegio tiene, pues nosotros siempre hemos sido cuidadosos de ir oportunamente por ella a reclamarla. La familia de la menor hizo un llamado a quien conozca sobre su paradero, para que dé información que permita que la menor vuelva a casa sana y salva. Si se equivocó, que vaya a la policía, que vaya a una oficina de bienestar familiar, que vaya a una parroquia, que la entregue, que la traigan por favor, que no le cause ningún mal a la niña.